Grupo de lo que es de seguridad, en este sentido voy a dialogar con parte del grupo, en este caso Sedena, la Guardia Nacional, la parte de los militares, que de alguna manera durante ese periodo nos hagan una estrategia para hacer rondines en las colonias, en las partes secundales y bueno, tengamos pacificada Matamoros y se pueda de alguna manera ejecutar con mayor tranquilidad la cuestión del censo, ¿verdad? O sea, en este sentido lo que estamos haciendo es una cuestión preventiva, básicamente de coordinar todos los esfuerzos y bueno, aquí nos vamos a integrar bajo este comité, nos vamos a integrar con la autoridad del INEQI para coadyuvar principalmente, ¿verdad? Hablaba, perdón, hablaba de que también los funcionarios van a apoyar, ¿de qué manera se puede apoyar? Bueno, se van a integrar, bajo este comité van a buscar, más bien van a acompañar, a participar en la parte del censo, ¿verdad? Todo el, digamos, todo el equipo que trae ya el INEQI van a ser ahí coadyuvantes en el esfuerzo, ¿verdad? ¿Esto va a gestionar el municipio personal? Sí, pues parte de lo que ahorita se formó el comité, vamos a ver toda una serie de elementos que se van a ir integrando. ¿Algunos servicios o oficinas o municipales podrían... Ahí, bueno, todo eso se va a establecer en las bases de trabajo, vamos a ir apoyándolos en todo lo que está al alcance de nosotros. ¿Cómo apoyará el ayuntamiento ante esto? Colaborando, o sea, en alguna manera tenemos que integrarnos con ellos para coordinar todos los esfuerzos y de esa manera, bueno, cumplir lo que es el objetivo y la meta de censar al 100% aquí en Matamoros. Hablamos de la importancia de que Matamoros se haga bien al censo para tener más recursos. Sí, pues eso es que por obligación, por ley, en automático, ¿verdad? Si nosotros incrementamos el censo y a números de toda la cobertura, en automático vamos a recibir más recursos, ¿verdad? En el 2021. Hablaba un funcionario de INEGI que en un año, en los 10 años anteriores había hecho el censo en algunas comunidades, pero algunas no tenían habitantes, ¿hay alguna de... se ha detectado los cuales... yo desconozco ahí en qué zonas estén deshabitadas, ya, bueno, el INEGI ahí trae ya la medida en cuanto a esas áreas, ¿verdad? Bueno, ellos tendrán que dar la información correcta, ¿verdad? Sí, destacamos. Sí, adelante. Tenemos detectadas mil trescientas localidades, es decir, puntos donde al menos hay una vivienda, pero de esas encontramos hace diez años setecientas habitadas. El resto prácticamente son viviendas temporales. En ocasiones son ocupadas por que se desarrolla una actividad económica específica. El caso aquí, muy particularmente en Matamoros, son las islas. Hemos encontrado infinidad de viviendas que son solamente habitadas durante un mes altamente. De cualquier manera, el objetivo del censo es visitarlas en marzo, verificar que estén deshabitadas. Y si no es así, censarlas. Coordinador, por otra parte, ¿cuándo es la operatividad de los migrantes? Hay un operativo que le llamamos especial, donde vamos a visitar cada casa, albergue, refugio implementado por autoridades federales, centrales municipal o por la propia sociedad civil y los vamos a censar en un lugar. Es operativo especial. Pero la población migrante que ya fue o ya está integrada a la localidad, reside en una vivienda particular, va a ser censada como cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos un área de inmigrantes que están en espera del cielo, en el puente, que no tienen vivienda. Es operativo especial a población sin vivienda, exactamente como usted. Y así lo vamos a publicar. ¿Cuánta gente va a participar aquí en Matamoros? Alrededor de 700 personas. ¿Qué les han dicho los encuestadores? ¿Y se sienten seguros en realizar su trabajo en Matamoros? Un antecedente importantísimo que sí quiero comentar para todos ustedes es de que acabamos de concluir el Censo Económico 2019, donde visitamos todas las unidades económicas que prestan algún servicio, comercializan alguna vacancia o producen algún bien. Censamos al 100%. Pudimos llegar a cada unidad económica, a cada localidad en Matamoros sin ningún problema. Yo espero que la población nos vuelva a ir igual de bien. ¿Cuál van a ser los horarios del personal que van a estar labrando un tanto? En función del horario del informante. Cuando tenemos informantes que trabajan todo el día, tenemos que ir por la tarde o los fines de semana. ¿Lo vamos a ir notificando, alcalde? Sí. A través de ese comité, difundiendo qué zonas estamos cubriendo y los horarios en los que vamos a andar, como lo vieron ustedes, informados. A partir de un año el día, manejaban un día de comunicación en el vaciado de su información. Sí. ¿Esto contribuye más seguridad a la persona? Así es. La información queda encriptada en el dispositivo de cómputo. Nadie puede tener acceso al dato que acaba de ser capturado. ¿El personal va a ir en plena... Identificado, como lo vieron, con su sombrero, su chaleco, su mochila, pero sobre todo su gafete. ¿Cuál es tu protocolo de presentación para que las personas le abran la puerta? Que es del censo, se identifica. Puede entrar la persona al sitio y verificar la identidad del entrevistador. O puede hablar al ser un 800 gratuito de INESI y también puede verificar la autenticidad del informante. Va a haber todos esos protocolos. ¿Cuánto es lo que se considera que pudieran incrementarse los recursos una vez que se tenga este censo? Y bien hecho, por supuesto. Hay que esperar el censo para tener ya una proyección. Aquí el delegado trae la información para... Ya la proyección en base a cuestiones poblacionales, año con año. Entonces, estamos hablando de 10 años. Hay que ver cuánta gente murió, cuánta gente nació, hay ajustes. Hay todo un procedimiento, ¿verdad? La migración misma. Todo ese tipo de cosas. Entonces, ellos creo que es la autoridad más correcta para que les dé esa información con mayor precisión, ¿verdad? Pero hay que esperar el censo. Hay que esperar el censo para tener ya una realidad, ¿no? Muy bien. Presidente, por otra parte, ¿su opinión respecto a este proceso que se inició por parte de la Fiscalía Anticorrupción en contra del antiguo presidente Matamoros, por supuesto, desvío de millonarios de dinero? Bueno, ahí están las instancias legales, ¿verdad? Están haciendo de lo propio en cuanto a los procedimientos y, bueno, yo creo que ahí se notifican. Hay que hacer presencias en base a lo que se les esté solicitando, ¿verdad? Por parte de la Fiscalía y, bueno, son procesos normales, ¿eh? No, no, en cuanto a las cuentas públicas y, bueno, en ese sentido hay que hacer presencia, demostrar ahí las documentaciones pertinentes y desahogar todo dentro de los procesos. ¿Hay posibilidades de que el municipio de esta actual administración lo mande, lo llame a declarar o algo por el estilo? Estamos sujetos todos. Todos estamos sujetos. Hay que ver ahí con precisión qué periodos de las cuentas públicas están revisando y, bueno, si en un momento dado algún funcionario o un servidor somos solicitados para confirmar o negar o presentar cierta información que se requiere, bueno, lo haremos como debe ser, ¿verdad? O sea, normal. No, 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 no.